Bueno, pues hemos tenido cambios. Hemos tenido cambios en la cartera del fondo de microcaps. Os comenté en su momento... Hola, ¿qué tal, fans de las microcaps? Hago el vídeo el 29 de diciembre de 2022. Os comenté en otro vídeo las 13 compañías que teníamos en cartera en el fondo. También comenté en varios vídeos anteriores que teníamos un objetivo que no sé si es bueno o es malo. Bueno, creo que nos va a ayudar, pero los resultados dirán. Teníamos un objetivo de acabar el año con 12 compañías. 12 compañías en cartera. Aquí ya entra el tema filosófico de cuánta diversificación es buena tener. 12 compañías, 15, 20, 40... Bueno, mi opinión es que al final no es cuestión de coleccionar aciertos. Es decir, bueno, es que he acertado en 15 compañías. Bueno, has podido fallar en otras 15. Bueno, es que he acertado de 17 compañías en las que estoy invertido, he acertado en 12 y solo he fallado en 5. Si las 5 en las que te has equivocado la rentabilidad es muy negativa, a lo mejor no te compensan el doble de aciertos para tener una rentabilidad positiva en el fondo, en tu cartera, etc. Por lo tanto, la cuestión es que hemos conseguido, con lo difícil que es esto, porque es que cuesta, cuesta, cuesta porque nos hemos, bueno, hemos quitado a empresas dentro de la cartera que pensamos que lo van a hacer muy bien como empresas y la cotización, pero pensamos que el mix que tenemos nos va a dar más rentabilidad con estas 12 que tenemos ahora mismo a los precios que están las empresas en bolsa. Por lo tanto, ya hemos reducido a 12 que era el objetivo. Os voy a poner aquí el último vídeo que hice sobre la cartera, sobre las empresas en las que estamos invertidos, que son las 13 de arriba, y abajo son otras empresas que tenemos en el radar donde podemos invertir y alguna más, pero básicamente esas son todas las compañías invertidas y radar las que más nos interesan. En total, son 19 compañías, 13 invertidas, 6 en el radar y alguna más, pero como digo, esas son las principales empresas, por lo menos las del radar, en las que estamos interesados y que probablemente puedan entrar en algún momento en la cartera. Pues ahora, en vez de ser 13 y 6, son 12 y 7. Una de las 13 de las de arriba de Guillemot, Gigas, Altia, Clever, NBI, Mondo, J. Danet, Making Science, Water Intelligence, Clínica Baviera, Icertis, Endunals y Netex, una de ellas, pasa al radar. Como digo, pasa al radar, no quiere decir que no pensemos que lo vayan a hacer bien, pero pasan al radar. Han pasado en su momento Llorente y Cuenca, Soluciones 480, ahora otra. Me preguntaréis, ¿cuál has vendido? La respuesta, la tenéis. Los superfans de las microcaps. Ahora mismo, no tenéis los superfans de las microcaps. Ahí digo, ¿cuál es la empresa que vendemos? Si no sois superfans, si queréis serlo, tenéis ese vídeo y otros muchos, análisis de empresas, información que está cerrada al público, que poco a poco iré abriendo. Como digo, algunos vídeos irán abriendo, otros no. Pero la empresa que hemos vendido, ya os lo diré un poquito más adelante, pero ahora mismo, si pincháis aquí, pues podréis conocer cuál hemos vendido y pasa al radar. Pronto podrá pasar otra vez a la cartera o no, ya veremos. Seguimos, fuerza de ánimo, no que otra. Vamos. ¡Vamos!